Y échale primo Y que suene el taconazo compadre Y hasta parece que andamos por charcas y venados primo Y somos el poder de Zacatecas Y allá con el primo Martín Díaz y toda la raza de la ola Juro mis recuerdos, mi cande Y échese un tentempié Y como hay que haber Y así se le taconea compadre Con la raza de la ola Y allá por los Hernández primo El barril también primo Y arriba aguas calientes como nombre Y el mérito Santo Domingo primo Ampétela primo, ampétela Y sígale taconeando Hoy nomás Arrastre ese pego Y que suene ese saxo mi gordo Y arriba guapango Puro San Luis primo Sacateca, San Luis, Durango, Chihuahua, Tamaulipas y todo el país Siempre por todo el mundo